Muy bien, estamos de regreso en nuestra edición de Noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con la entrevistada del día. Hemos vivido esta semana intensa de frío, de lluvia, de consecuencias y queremos saber en la comuna de Osorno qué pasó con este temporal, que en la provincia ha tenido varias consecuencias también, incluso la nevazón que se registra en la zona cordillerana, en el paso Cardenal Zamorel, cierre temporal a ratos. Carla Benavides Enríquez es la Coordinadora Comunal de Emergencias de Osorno y nos va a contar más desde el momento en que se inició esta precipitación, las medidas que han adoptado y las consecuencias del temporal. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Luis Américo? La verdad es que hemos estado bastante satisfechos por el trabajo que se ha realizado. Hemos desplegado las cuadrillas, personal especializado, motobombas, camionetas, todo lo que ha estado a nuestra disposición justamente para ir a la ayuda de la gente que más lo requiere. Y en ese sentido hemos estado trabajando, pero fíjate que somos un agradecido de nuestro territorio porque sin perjuicio de que, imagínate, llovieron 55 milímetros. Ya, hasta el momento. Hasta el momento. Sí. Hemos tenido situaciones bastante complejas, sobre todo las familias con mayor vulnerabilidad social, efectivamente los campamentos, pero siento que estamos preparados para una gran emergencia. ¿Qué fue lo más grave en este temporal? Hubo dos situaciones bastante complejas, fundamentalmente en el campamento que hay puya, una familia que no podía salir de su casa, producto de que había una gran cantidad de agua que se le impedía, por lo tanto nos comunicamos de inmediato también con vialidad y, por supuesto, con nuestro departamento de la dirección de aseo y ornato y fueron a sacar el agua, a destapar una alcantarilla que había también ahí, por lo tanto no hubo mayor inconveniente. Y anoche, a las 2 de la madrugada, tuvimos un problema en el sector de Los Notros, una familia donde se desplazó un cerro y afectó al lado posterior de su vivienda. ¿Y ese sector es? ¿Tienes la calle por ahí? Sí, está en el sector donde está la pasarela antigua, el sector enfrente de esa pasarela antigua aproximadamente, son unas viviendas que están ahí colindando con ese cerro. Por lo tanto, bueno, estuvimos ayudando a las familias, hoy día a la mañana también esto a través del departamento de obras y, por supuesto, el departamento de la dirección de aseo y ornato, con varias cuadrillas ayudando y la complicación que ellos estaban viviendo como familia. A propósito, la pasarela la vio, ¿cierto? Hay gente que ha un poco reclamado por esa pasarela. ¿Se va a hacer algo ahí? Sí. ¿Porque para evacuar, por ejemplo, la gente sería necesario? Efectivamente, yo creo que ahí hay un tema que hay que abordar. Si bien es cierto, se hizo, ¿verdad?, el puente al lado, que obviamente fue mucho mejor de lo que había esta pasarela. Claro, sin duda. Pero se quedó ahí en stand-by, nunca se sacó. Yo creo que es un proyecto que tenemos que sacar adelante porque tiene mucho uso peatonal y hoy día claramente hay problemas con las personas que pasan y con la seguridad, por supuesto, de los habitantes de ese territorio. ¿Qué otro sector se vio afectado también? Bueno, estuvimos en Unión y Futuro, tal cual en algunas casas. ¿ Campamento? No, en el sector de la población Unión y Futuro. En el sector de Camino al Mar, ¿cierto?, en la misión. Y también habían problemas estructurales de algunas viviendas, pero ¿sabes qué es Luis Américo que tiene que ver con la precariedad en que viven muchos de nuestros vecinos? Que es una realidad silenciosa, una realidad que no exponemos y que finalmente nos damos cuenta cuando nosotros hacemos terreno, conocemos la realidad de las personas y vemos que en definitiva, claro, personas que viven muy mal, que tienen complicaciones con sus viviendas, que tienen techos que no resisten un frente de mal tiempo, estas características, y es ahí donde nosotros tenemos que estar. En el caso de los campamentos pasó algo distinto. Nosotros prohibimos esta situación porque entendemos que todos los inviernos llueve mucho en esta zona y hace gran frío. Por lo tanto, tenemos coordinación siempre directa con los dirigentes de cada uno de los campamentos con ripio, luminarias, canastas de alimentos, frazadas y, por supuesto, materiales de construcción. Evidentemente, han tenido problemas con el frente de mal tiempo. O sea, ellos no están viviendo una situación estupenda ni nada. ¿El Comité de Emergencia y el Departamento Social entra a tallar ahí? Absolutamente. El Comité de Emergencia está integrado por todas las direcciones de la municipalidad y cada uno aporta con sus especificidades. Por lo tanto, es ahí donde nosotros hicimos un trabajo previo con los campamentos y no tuvimos un mayor problema generalizado. Evidentemente, hay algunas casas que hay que atender, algunas familias que están más complicadas, sobre todo con niños, pero yo creo que es fundamental el trabajo que hemos realizado previo porque el trabajo del Comité de Emergencia no empieza en julio, el trabajo del Comité de Emergencia empieza en enero. ¿Lo coordinan con los dirigentes de las juntas vecinales o directo con las personas afectadas? Coordinados con los dirigentes de las juntas vecinales, donde ellos nos señalan, que son los que conocen, sigamos, todos los territorios, nos señalan cuáles son los sectores más complicados y después lo vemos directamente con las familias. Ahí hacemos el informe social que se requiera para que nosotros podamos destinar los recursos que sean necesarios, finalmente, para ir en ayuda de quienes más lo requieren. ¿Cuáles son los primeros albergues cuando hay que evacuar? Nosotros tenemos nueve albergues en la ciudad y están separados por colegios y por establecimientos municipales. ¿Y por qué nosotros los separamos? Porque finalmente lo que no queremos nunca que pase es interrumpir las clases de los niños. Por lo tanto, decidimos tener la Casa del Folclor, la Casa del Deporte, el Centro Cultural de Franqui y una sede en la Lago Rupanco justamente para aliviar el tema que teníamos en los colegios cuando se producían este tipo de problemas porque los chicos querían ir a clases y estaban ocupados por las personas que estaban albergadas. Por lo tanto, es ahí donde nosotros hemos puesto nuestro acento. Tenemos un stop, trazadas, colchonetas, etc. Y estamos preparados para recibir a las personas que estaban más complicadas en este frente de partida. Sin problema, y somos básicos, luz, agua, calefacción. Exactamente. Incluso ahora estamos comprando generadores para justamente en algunos sectores que se puede cortar la luz. Evidentemente hubo también unos cortes de luz también en la noche. Esto, tengamos todo previsto justamente para que estas familias puedan tener un lugar en el cual se refugiarse. ¿Hay unos canales que tenían problemas también? Eternos problemas en los canales. Tenemos el canal Lautaro, el canal Molino que claramente se construyeron viviendas. Estamos hablando hace muchos años atrás. Encima, finalmente, de estos canales. Y claramente es ahí donde se han hecho trabajos muy importantes desde el punto de vista también del gobierno. El canal Lautaro se canalizó hace mucho tiempo atrás. También el Molino. Pero, evidentemente, tenemos que estar preocupados siempre de estar despejando lo de las hojas, despejando lo de la basura. Es para que el agua escurra finalmente y no llegue a las viviendas que están aledañas. O sea, están pegadas a estos canales. ¿De quién es la responsabilidad el Puente San Pedro? El Puente San Pedro es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Yo sé que a las personas les da lo mismo quien sea responsable, finalmente, quien es que usted le da exactamente lo mismo. Pero esa es la verdad. Y no puedo esconder el sol con un dedo. O sea, en el fondo, tenemos que decir que finalmente el Ministerio de Obras Públicas, porque se trata de una vía estructurante que va camino al mar. Todas las vías estructurantes son tuición del Ministerio de Obras Públicas de Vialidad. Sin perjuicio de eso, nosotros, por supuesto, que estamos atentos y estamos colaborando siempre con las personas que están evacuando las aguas en el puente. Pero ahí hay un problema que evidentemente tiene relación con las bombas y también con la conexión del colector de Maquena, que finalmente se encauzó para que no se emposaran las aguas en Maquena y tienen que salir por ahí. Acuérdate de Luis Américo que ahí lo que pedimos fue también un atravieso a ferrocarriles para que definitivamente las aguas lluvias vayan directamente al río. Bueno, entiendo que el Ministerio de Obras Públicas y en este caso la Gobernación también se han puesto las pilas últimamente y esto, como se dice, y finalmente lo que están haciendo es justamente hacer un proyecto que ya definitivamente cumpla con los estándares que se requieren justamente en el puente. Y es evidente porque hoy día ve que eso está solucionado, al menos por ahora, y siempre estamos atentos de todas maneras y coordinados, por supuesto, con el Comité de Emergencia Provincial. ¿Tiene antecedentes esta cantidad de lluvia que cayó? ¿Fue mucho más de lo que cayó últimamente? Sí, la verdad es que ayer fue, como te decía, alrededor de 50, 50 y tantos milímetros. ¿Para medir el puente justamente? Sí, sí, está absolutamente operativo. Las veces que no está operativo es porque tienen problemas con las bombas o se cayó el sistema eléctrico o definitivamente había entrado algo a la centina que tenían esto, mayor inconveniente para ver con las aguas. ¿El tema se va a solucionar con eso? No. Se va a solucionar cuando terminen la construcción del colector que finalmente va a llegar directo al río porque las aguas que se reúnan en el puente van a ser las menos que se van a sacar a través de la bomba. Hay avenidas que se anegan, ¿no? Manuel Rodríguez se dice que por centeno alrededor no tiene colectores de aguayuvia. ¿Es así o no? Tiene colectores todos de aguayuvia. El tema es que en una región como esta, en una comuna como esta, llueve como un monzón durante muy poco tiempo. Evidentemente, las calles son para eso, para resistir finalmente el agua y tú te has dado cuenta que deja de precipitar y de inmediato comienza a evacuar. Si no tuviéramos colectores de aguayuvia, esas aguas no podrían salir por ninguna parte. ¿Qué pasó con la plazuela Yungay? La plazuela Yungay es un proyecto que se construyó hace muchos años. Tú sabes que es un tema que se hace por lo menos más de 10 años y que esto tiene un sistema de recolección de aguayuvia también, esto desde hace mucho tiempo también. Las hojas, evidentemente, los árboles, la acumulación de basura, etcétera, evidentemente en este tiempo tenemos que estar permanentemente limpiando. Y se ha negado como todos y muchos lugares de la ciudad, pero bajan, como te digo, las aguas en forma rápida y escurren rápidamente. Aclaró un poco eso, se está construyendo, nos dice, una especie de plaza para Terminal de Usen en Prat con Errazure, ¿cierto? Para antiguos. ¿Se va a hacer una plaza ahí? Porque si tenemos la plazuela Yungay. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es hacer como un símbolo del mercado municipal, tiene que ver un poco con las raíces, va a haber también una escultura que tiene que ver con una carreta, con también nuestras orígenes. Por lo tanto, también es un espacio para ir y disfrutar con la familia. La plazuela Yungay se nos ha hecho chica, porque todas las actividades se están realizando ahí. Todas las actividades se concentran en la plazuela Yungay y creo que ha sido un buen centro neurálgico y interés comercial. ¿Pero quieren charlarla para el frente o no? No, no, no. No hay el sentido. Es otro espacio que se le brinda a la comunidad para poder disfrutar, para poder estar y por supuesto para las personas que van a pasar justamente, como ese terminal que estaba en Prat, van a pasar por esa plazuela y finalmente van a tener un lugar cómodo donde esperar y estar. Claro, porque la plazuela Yungay nos preocupa porque vive con problemas de suciedad, la gente come a los alrededores, se acuerdan del problema de los roedores que llegan de noche. ¿Se puede hacer una transformación de esa plazuela? ¿Una vez un grupo cultural quería que se hagan espacios para la gente? Yo creo que es totalmente posible, yo creo que no hay que negarse a ninguna de las buenas ideas que puedan tener las personas, pero sí decirte que nosotros estamos todas las noches limpiando la plazuela con equipos de empresas externas, por lo tanto, así como la plazuela de la Plaza de Armas, también se hace con la plazuela Yungay y por supuesto, bueno, ese es nuestro trabajo, por lo tanto, tenemos que realizarlo y mantenerla como corresponde. Pero mejorarla sería ideal. Sería ideal, yo creo que ya esto pasó su tiempo, se pueden hacer muchas cosas bonitas, entretenidas y como también se ha concentrado en muchas las actividades desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista también de esparcimiento, ¿por qué no pensar en tener un nuevo proyecto? Bueno, usted es mujer de terreno, me lo ha reiterado, algunos, las garitas de la conmoción colectiva están dañadas, parece que utiliza los techos de unos y los transforman a otros, se gotean y todo eso, una cosa para mirar en estos días y la luminosidad en algunos paraderos, los carreras, una vez, conversando en la radio con el alcalde Martín, le dijimos, hay una carrera en Triangulo y Colón, es muy oscuro frente al terminal de buses, hay calles que tienen mucha oscuridad y hay calles donde los vecinos llaman y dicen la energía eléctrica, las luminarias públicas, toda la noche apagada y en el día encendida. ¿Se ha preguntado usted por qué pasa eso? Sí, nos preguntamos todos los días porque todos los días recibimos por Facebook, por WhatsApp, por el mail de la municipalidad y por distintos sistemas lo que tú señalas y nosotros lo que hicimos hoy día con el jefe del departamento de operaciones es poner un número de teléfono que estuviera habilitado para que finalmente las personas nos digan y vamos a poner, finalmente es un celular que está en la página de internet de la municipalidad, no tengo tan buena memoria, pero está en la página de internet de la municipalidad también hay un inspector ciudadano que es un link donde uno pone los datos y dice pasa esto en tal poste que se yo y ahora vamos a empezar a medir los tiempos de respuesta porque no sacamos nada de tener todos los canales abiertos si nosotros mismos no nos autocontrolamos y finalmente vamos a hacer sin perjuicio de eso y yo también quiero decir que en distintos lugares hay personas que se dedican a romperles lo mismo en la pasarela de ovejería es una cosa increíble la hemos reparado 50 veces este año y hay personas que no les gusta que haya luminarias para crear inseguridad los fines de semana ocurre eso incluso han sacado las barreras las han cortado de la pasarela o sea la verdad es que tenemos que estar permanentemente el puente Chauracán nos pasaba exactamente lo mismo ahora están todas las luminarias prendidas pero como son bolones que están como de luminarias entonces finalmente pescan una piedra y la están a perder todas entonces también tenemos que luchar contra eso para eso estamos por lo tanto tenemos que tener también que la ciudadanía y los medios de comunicación nos ayuden en el sentido a saber qué es lo que pasa porque no podemos saber lo que pasa en todo el territorio pero también nosotros medir nuestros tiempos de respuesta para dar un trabajo más eficiente y eficaz lo mismo ocurre con las garitas en locomoción entonces para que protejan un poco más porque suponen que eso es absolutamente estamos trabajando con el director de tránsito justamente en la reposición de esas garitas también el alcalde siempre pide un modelo distinto original pero lo más importante yo creo que tiene que ver con lo que tú dices la luminosidad finalmente para no tener sectores de inseguridad y para que los vecinos se sientan mucho más protegidos siguiendo con el tema cuando hay emergencias hay recursos extras para ayudar a la gente nosotros tenemos un presupuesto el que está sancionado por el consejo municipal y el alcalde que tiene dinero de emergencia que están disponibles para este año por lo tanto de esos dineros que son alrededor de más de 200 millones de pesos nosotros de ahí estamos echando mano porque a decir verdad Luis Américo aquí el estado no tiene muchos recursos en ese sentido lo que hacen ellos es finalmente tomar estar en mano de su maquinaria de su personal de sus elementos para ir en ayuda de las personas pero en cuanto a dinero siempre tiene que haber es muy burocrático tiene que haber un decreto de catástrofe de la presidenta para ir en ayuda y mientras sale eso la gente está en sus casas esperando que la vayan a ayudar por lo tanto nosotros tenemos claro cuál es nuestra misión por lo tanto siempre somos previsores en el sentido de tener esos recursos para estar en mano justamente en estos periodos donde tenemos más complicaciones balance positivo soportó bien la ciudad el último temporal se nos viene el invierno a la cámara gustaría que le dijera a la gente qué tiene que hacer cómo prepararse y en el caso de emergencia también recurrir a ustedes bueno yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que hacer como vecinos es estar informados de las condiciones climáticas estar revisando sus ductos de evacuación porque otra de las emergencias que tenemos permanentemente son los incendios en la ciudad el año pasado tuvimos 55 incendios ya vamos en 25 por lo tanto también tiene que haber una responsabilidad de las personas en ese sentido y también con sus vecinos y por supuesto acudir a la municipalidad al departamento social o directamente a administración municipal en cualquier tema que requieran así lo pueden hacer a través también de sus teléfonos directamente internet facebook o todos los medios y redes sociales que hoy día nos permiten tener una relación mucho más directa gracias por estar con nosotros gracias a ti Luis Américo Carla Benavides Enrique entonces coordinadora comunal de emergencias de la municipalidad de Osono vamos a una pausa de regreso seguimos revisando más informaciones ya estamos de vuelta Música Música CC por Antarctica Films Argentina